Sigue Esto es para ti Pero espera Siéntate Siéntate Ah ¿No quieres? Ok Muy bien A ver Espera Mírame No me mires No me mires Mírame No me mires Mírame otra vez No me mires Toma El sigue está comiendo Que gana esto forno Sin cebolla Sin ajo Le gusta mucho Comida griega Comida griega No me mires No me mía No me damos No me damos No me damos Gracias.